De regreso, de regreso en Fogarate Radio a través de 103.7 por Power y también por KB 94.7 Activos con los teléfonos porque más adelante vamos también a abrir los teléfonos para el público Porque con esta entrevista queremos también interacción de parte de ustedes El siguiente artista simplemente hay que definirlo como un artista totalmente original Original, auténtico y que defiende su esencia Pasan los años y él sigue siendo el mismo Está con nosotros, énfasis, bienvenido Hola, ¿qué tal todos? Hago constar que Ana Carolina me dio un beso en un lado Sí, está muy marcado ese beso Hago constar que está bien eso ¿Y tú sabes por qué es eso? Porque yo te la tengo por ahí guaradita No, y si tú me la tienes guaradita también ¿Un listín diario que tú escribiste? ¿Tú crees que se me olvidó? No, pero tú tienes, tú tienes Aquí falta alguien Un listín diario en mi contra No, en tu contra lo dudo Lo dudo en tu contra lo dudo Estás defendiendo tu género, bebé Falta Verónica, Jenny Blanca No, pero sí he defendido mi género, pero qué raro, mano Ah, tu amigo ¿Cómo anda todo, Éfasi? ¿Cómo anda? Todo bien, el próximo 9 tenemos estreno, mi próximo disco, Escanor Espero que le guste y si no le gusta no me importa Escanor Sí, Escanor ¿Por qué Escanor? Escanor es un personaje de anime que tiene que conocer el Mata Lluvia Sí, de los siete pecados capitales El personaje que mataron, los siete pecados capitales Una falta de respeto haber matado a ese personaje Y espero que nos sigan en el Ministerio de los Hombres Por cierto, deberían de ustedes ir al Ministerio de los Hombres Tenemos un programa para defender la masculinidad De los Gret y los Tiger Y hablar sobre ustedes, por cierto, las mujeres y las chicas Defendiendo los buenos valores Tú sabes que a mí me gusta mucho tu música, Éfasi Te acuerdas que tú subiste un video bastiéndolo mío una vez en cuarentena ¿Un día haciendo qué? Bastiéndolo yo en cuarentena Ah, yo pensé que era haciéndolo Y iba a decir muchacha ¿Y cuándo fue eso? Sí, 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 claro Me encanta Tú sabes que te conocí en Vales por Tres una vez Sí, desde ahí Y desde esa vez te expresé mi sentimiento a tu música Sí, sí Me encanta Fiel seguidora de tu música Y de verdad que tú eres un profesional increíble Y nos sentimos muy halagados de tenerte aquí en Fogarates Radio Gracias, gracias Éfasi, dentro de lo disco tuyo El que más te ha generado fue el que sonó en el Super Bowl Tratá y lento Tratá lento y como Shakira 3 Como Shakira Exacto Entonces, el que más te ha generado a nivel de Royal A nivel de Master A nivel de todo ¿Cuánto estamos hablando más o menos? Ya no puedo hablar de números Vamos lejos ya Lejos, lejos Pero vamos bien lejos ya Porque ya yo he hecho demasiadas negociaciones raras ¿Lejos tan...? ¿Qué tan lejos? Lejos, lejos no sé No sé ¿Qué sé yo? 80 millones de pesos 90, no sé No te puedo decir en realidad Con relación a lo que está ocurriendo ahora Énfasis En la industria musical ¿Tú qué vienes de defender tu esencia? De hacer tu música sin que te digan Mira, eso no es comercial Tú le das según lo que tú entiendas Y eso se aplaude ¿Cómo tú analizas lo que está ocurriendo ahora en la industria? No, está pésimo Lo que está ocurriendo está pésimo Pero está bien Porque esto siempre pasa Siempre Cuando yo me retiré de la música anteriormente Fue por algo parecido A lo que está sucediendo ahora Entró una ola de Algunos artistas que tenían como Que algunas cositas que no me gustaban Y por eso fue uno de los motivos Por los cuales yo me aislé anteriormente Porque no iba a entrar en ese güey Pero imagínate tú ¿Qué podemos hacer? Pero cuando tú dices pésimo Yo creo que me desarrolle un poco No, que no hay Si hablamos a nivel artístico Cualquier persona puede ser artista Pero La ventaja que tienen es que Se están buscando su dinero Están tirando para adelante Etcétera, etcétera Pero entiendo que está muy fácil Está muy fácil ahora mismo Ahora cualquier loquito agarra Y pone una pista de embo Y dice Y de artista Es fácil Tú que eres muy creativo Uno de los artistas Que puedo decir que eres muy inteligente ¿Cómo tú defines la música Que tú haces? Dependiendo Dependiendo Es que yo hago perreo Mayormente yo hago reggaetón Yo hago música ¿Por qué te inspiraste a hacer el perreo? Si tú eres tan abierta Por el deterioro El reggaetón me gusta Porque primero tiene mayor colocación internacional Es más respetado el reggaetón A nivel internacional Pero a la vez tú le colocas humor Sí, claro Pero es lo que te digo O sea No deja de ser reggaetón Tiene mayor negocio Es más respetado Tiene mayor colocación Me gusta más Mejor Tú has sido muy inteligente Porque tú Has podido hacer muy buenos negocios Sí Durante todo este tiempo Entonces sería bueno Que tú le expliques Le expliques al público Ese tipo de negocios Que tú has hecho Que te ha funcionado Y cómo tú lo has hecho ¿Cómo lo has logrado? ¿Qué te digo? Contactos, relaciones Y buena música Como te dije Contactos, buenas acciones Y buena música ¿Y cómo es tu proceso creativo? Sí ¿Cómo tú? Es la creación de tus temas Depende Tú sabes que yo tengo un tema ahora Te dije que nosotros tenemos un proyecto Que se llama El Ministerio de los Hombres Que habla sobre Hablé Sité, masculinidad Valores Intrafamiliar, etc Ahora va a salir un tema Que habla sobre el pasado de la mujer Que habla sobre Sobre la importancia Que tiene el pasado de la mujer Quizá a usted le moleste Pero sí ¿Cómo dice? Deja que salga ahora Un chingo No, no me lo sé Las letras que más te marcan Por lo menos que te puedas recordar No, no, se van aquí ya Las mujeres se van aquí ya feas Pero tú sabes Pero pasa que estamos aquí Para aquí ya No, es pasito Yo estoy armando la estructura Pero sí No, no, feo Muchachos Habla de las mujeres Que le han dado más de 4 y 5 Que no pueden formar familia No garantizan Una estabilidad familiar Pero hay mujeres Que se han prostituido Toda la vida Y llega uno La mujer que le han dado Más de 4 o 5 hombres No garantizan Una estabilidad familiar Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Esas son las mejores Porque las mujeres Que se la llevan Desde niña Sin experiencia Al final Le pegan lo cuerno A los hombres Y terminan No, eso es otro 500 Las mujeres Cuando tienen Cuando han tenido Varias parejas sexuales Tienen desapego A una estabilidad En una relación Y eso es cierto Y es así Y las que tienen uno Tienen mucho apego Y al final no resulta No El asunto del apego Cuando tienen uno Tiene que ver con asunto De que hay que orientar A las relaciones Por eso nosotros promovemos En el ministerio de los hombres Los divorcios masivos Ministerio de los hombres Ministerio de los hombres ¿Fax antes de casarte? Sí, claro que sí Claro Pero también nosotros Estamos abiertos a divorciarnos Mañana Cualquier cosa Por cierto Te casé con una mujer linda Y quedé impresionada Con tu vestuario Con uno croquis Cuéntame de esta ropa En tu boda Él se casó en chancleta Pero después yo estuve Con uno croquis En una foto No sé Sí, sí Pero no Chancleta Pero ¿Por qué? Así en tu boda Me nace Porque él es orgánico Es diferente Yo lo mato Tú aceptaría Amelia Que el mario tuyo Si se va a casar Llega en chancleta Y en pantalones cortos No, él me da algo Tú sabes Pero No, no Pero Cada quien tiene su forma No, no Y la mujer que le dé algo Tiene que pagar la boda Porque si una mujer le da algo Porque yo llegue como yo quiera Yo la invito a que pague la boda De por si De por si a nivel cultural A la mujer Que le toca pagar la boda La pagaste tú la boda No, no Pero lógicamente Porque el matrimonio Gira en torno mucho A lo que piensa la mujer Y a lo que quiera la mujer La mujer se quilló Se quilló Brincó Saltó y pataló Sí, pero en realidad Gira muy en torno A lo que la mujer quiera Tú sentiste que en tu boda Tú iba a ver una película A comer palomita No, no Yo sentí que en mi boda Yo fui Yo estaba Yo estaba en colmado Era, ¿no? Oye, en colmado Y fui Me dijeron que me iba Y yo iba disfrazado De Power Rangers Sí, pero dije No voy a hacer controversia Porque ¿Y cómo quieres hacer controversia? Es que yo soy una controversia Sin querer Como quieras Sí, como quieras Yo te iba a hacer una pregunta Sobre unos rumores Que supuestamente Tú eras cristiano Soy cristiano ¿Tú eres cristiano? ¿De verdad? Sí, estamos Gracias Amelia Estamos creando caos Para que el Señor Jesucristo Venga rápido Y se lleva Todo el que tenga que llevar Y tú Con esas No sé Lo que dice la canción nueva Con la que tú dices Del pasado de la mujer Pero yo me imagino Que caliente Sí Y que dice ciertas cositas ¿No entiendes tú Que los mismos Compañeros de la iglesia Se molesten Cuando escuchen Esas letras? Porque a mí no me importa Que se pueda molestar El pueblo Porque eso es lo que Eso identifica Que nosotros estamos en el mundo Porque cada quien se puede Que ya por lo que quiera Nosotros tenemos Libre el drive Y tenemos individualidad Exacto La individualidad nos permite A nosotros Tú ser como tú eres Las personas se pueden molestar Y se pueden incomodar Porque tú seas como tú eres Pero lastimosamente Tú eres tú Y el otro se puede incomodar Y puede tratar de corregirte Lo que quieran Pero esos son problemas Del otro Los juicios Son problemas del otro No son problemas tuyos Porque tú estás bien Sí El otro que te critique Que te tire Y hable todos los disparates Que quiere Esos son problemas de él Que tiene que revisa Su vida es él Pero tú estás haciendo Tu diligencia ¿A qué se debe Énfasis que ahora Muchos Pegan temas Y la gente No identifica Quiénes son los que Pegan esos temas Porque te estoy diciendo Es que lógico Porque se está manejando Una misma línea Y al manejar Una misma línea Que gaguea Como cualquier persona Puede gaguear No hay necesidad De identificar Que fulano Pasa mucho Actualmente Tú piensas que ahora Se está haciendo música Desechable Sí Pero está bien Que se busque en su cuarto Que la música es desechable Que es lo importante ¿Quién tú entiende Que hace ese tipo de música? No, aquí la mayoría Están haciendo ese tipo de música Casi todo Casi todo El alfa Hace música desechable No El alfa ahora mismo no El alfa es el que está haciendo Los mejores negocios En el género actualmente Pero vean acá Y tiene que haber una canción De esa desechable Que te guste Porque al final Si son contagiosas Yo no escucho música de aquí Yo escucho música cristiana Y ahora estoy escuchando baladas Juan Gabriel ¿Y cómo te inspira entonces? Cuando veas Cuando veas Componer una música Que vaya en la línea De un género Yo me siento Uno o dos días antes Comienzo a escucharlo Disparate Y por ahí me guío Y lo nuestro Lo pongo Y no es difícil Tú O sea Como crear una música O sentarte a detallarla Porque O sea Tú escuchas música cristiana Tu música es sumamente diferente A la cristiana La de aquí no es difícil No es difícil Porque Que dime Es cachú Pero Yo hago otro tipo de música Que sí es complicada Espérate 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 Que eso es sumamente interesante O sea Tú La música Que tú sabes Que se va a pegar Para ti es un cachú A cela Es fácil Es fácil Es sencillo Claro Ok Entonces la música Que a ti te gusta hacer Es más complicada Porque es música Por ejemplo Lo mismo que decía la Piri Sobre la música Que a mí me gusta Es música Y es más compleja Por ejemplo Yo tengo Componer un rap Para mí Es mucho más complicado Que que lo componga Químico Porque Químico va a decir Lo primero que le llega a su mente Yo no Yo tengo que hacer un rap Que tenga coherencia Y que yo sepa Que el rap tiene un inicio Tiene un final Y tiene un objetivo Químico no tiene coherencia La mayoría de las que se hace aquí No eso Yo te mato Y te agarré Y te secuestré Y te puse de cabeza Y te escupí Eso ¿Quiénes son los más duros? Mi hija no hace eso ¿Quiénes son los más duros A nivel de rap de la mata? Por ejemplo Esto hablaba de Químico Y lo desautoriza A nivel del rango En el género A nivel de tiradera ¿Quién más? No lo desautorizo En su línea es bueno ¿En su línea? En su línea es bueno ¿En su línea es bueno? No En su línea es bueno Por lo tanto En la línea de lo que hacen Ese tipo de rap Ok De los incoherentes En esa línea es bueno Pero de los raperos ¿Qué pasa que nosotros somos mejores? ¿Quiénes son de los mejores raperos? Es lo que él quiere escuchar De aquí Aparte de mí Wilmer Es bueno Muy bueno Wilmer Roberts ¿Y por qué se quitó Wilmer? Se está quitando No hay tanta estabilidad con Wilmer De verdad no sé Pero hay par de tigres Que se tiene que quitar Está bien Eso es bueno ¿Quiénes tienen que quitar? Mucho Tú es el que pueda quitar El lápiz Está bien el lápiz también Musicólogo Musicólogo Por cierto ¿Por qué tú me tiras de fuego? El musicólogo me tripea ¿Tú sabes por qué me tripea el musicólogo? ¿Por qué? Espero que nadie se quille El musicólogo es Yo debería de llevar a un musicólogo Para el Ministerio de los Hombres Sí ¿Tú sabes que después Después que el musicólogo Y tú se dejaron Yo lo vi chuleando Con un par de mujeres Sí Como ocho El musicólogo ¿Y antes de eso lo defendiste? Es que eso El hombre puede hacerlo Ustedes no pueden hacerlo ¡Oh! El hombre puede El hombre puede Eso es machismo No, eso no es machismo Lo que pasa es que se ve como machismo La mujer cuando está en muchos tigres ¿Tú no lo ves el flow a el de los años 70? Exacto Claro Así es su mente Exacto Esos son ataques personales Cuando no se puede argumentar algo Pero tranquila Yo lo entiendo Mira No, es que Lo que está a la vista No necesita pejuelo, bebé Estoy de acuerdo contigo El Eso sabe uno ya Mira El valor En el mercado sexual de la mujer Cuando la mujer está con más de tres hombres Le baja drásticamente ¿Se devalúa? Las únicas mujeres que pueden justificar eso Son las mujeres que están aquí a justificar Los tigres que le dieron Y los errores que cometieron Con los hombres es diferente Porque el hombre Mientras más mujeres está Más bacanos son Cuando decide formalizar ejemplo con Pone que con Ana Carolina Él dice Yo tuve con 50 mil mujeres Adquiere experiencia La mujer le gusta que el hombre tenga experiencia Uno en el sexo Utiliza la experiencia ¿Para qué? Para más rapa Que la mujer se sienta bien Para satisfacerla Y las experiencias pasadas Ayudan al hombre Si es un hombre que tiene buena cabeza A tener poder adquisitivo Para ese poder adquisitivo Compartirlo con la mujer Que posiblemente mañana lo deje en la calle Pero con la mujer pasa totalmente diferente Normalmente siempre es el hombre Que se encarga de estabilizar la familia Me metí contigo Si tú eres una banquera Si ven que yo voy a cambiar tu vida El hombre trabaja Y posiblemente Como dice la Biblia Esa banquera sea su peor enemigo Por lo tanto El valor en el mercado sexual Del hombre y la mujer Funciona totalmente diferente Ahora las mujeres Quieren caer atrás al hombre Y dicen Si tú puedes yo puedo Pero los gastos que el hombre puede La mujer no lo aplica Las responsabilidades que el hombre asume La mujer no lo aplica La mujer nada más quiere compararse Con el hombre bebiendo y rapando ¿Tú sabes qué? ¡Eh muchachos! ¡Está muy rápido! ¡Ah! ¡Está muy rápido! ¡Ah! ¡Tú sabes qué! Ok, ok Déjame decirte algo Déjame decirte algo Énfasis Porque de verdad Cuidado Ana Quíllate tranquila Incomódate No, 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 no Yo estoy de acuerdo contigo ¡Ah! 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 El hombre siempre está por encima de la mujer La mujer se quiere igualar Señora En la Biblia lo dice Exacto El hombre es el que sale a jociar para la mujer Y la mujer tiene que estar tranquila en su casa Tratándose de las necesidades del hombre y de sus hijos Exacto Obviamente ya es una opción que usted quiera salir adelante Empoderarse por aprobación del hombre Exacto Pero ahora la mujer quiere igualarse al hombre Y eso es negativo Y lo peor de todo es que hay hombres que también Quiere entrar en la casa clavado Y le manda a la mujer a jociar Sí, eso no se puede Estoy de acuerdo contigo Si usted está trabajando Mujer de hoy dominicana Que usted está trabajando Se lo respeta que usted trabaje Pero lo lógico es que la mujer no trabaje Es verdad, señor La mujer está uno para cuidar a los niños ¿Tu mujer trabaja? Para comprender Mi mujer trabaja por hobby Por hobby Si por mí Desde que la conocí Le dije si por mí no trabaja Es porque Eso es un rol masculino El hombre es el que tiene que trabajar El empoderamiento está llevando mucho divorcio Y eso es histórico Eso no es un asunto Dice que me lo inventé yo Digo porque me da de su historia Volviendo a la pregunta de Moisés ahorita Para mí personalmente Tú eres de los mejores Raperos a nivel de tiradera Incontable tiradera Donde tú has partido al oponente Pero Últimamente como que se ha perdido el valor ¿Qué es lo que está pasando? Real Como que Se ven Se dedican 10 posts en redes Y no se tiran Sí, está bien Imagínate tú Y cuando se tiran son ediparantes Ediparantes Sí, es que ya Eso El género ha cambiado mucho El género no está como antes Por eso los muchachos Tienen que devolverseñato En lo que ahí viene el avión Claro Tengo una pregunta para ti He escuchado En las redes Que tú eres uno de los artistas Que está más rey de los bolsillos ¿Eso es cierto? Creo que sí Yo creo que sí ¿A qué se debe? O sea, tú supiste Que no fumo, no huelo Ni soy infiel Ni pego cuernos Que el hombre puede tener 5 mujeres Por cierto Pero yo no la tengo Porque no quiero Debería Tengo el poder para hacerlo Pero no lo hago No pego cuernos No, no me interesa No me interesa Puede ser el diablo Que venga y no Mana, te gusta ese hombre Me encanta su forma de pensar Sí, es verdad Es que es la realidad Y eso es bíblico Por cierto El hombre que tenga poder adquisitivo Puede casarse con 5 mujeres ¿Tú no tienes otra Para el gasto tuyo No sea mayor O no tienes otra Porque realmente Tú entiendes Que tu pareja no se lo merece Porque cuando el hombre Consigue su complemento Su conexión El hombre no pega cuernos El hombre que pega cuernos Es porque la mujer Con la que está No es su complemento Es decir Que la mujer Que le pegaron los cuernos Tiene que revisar La pareja que tiene O mejor dicho Discúlpeme Tiene que revisarse a sí misma Porque ese no es su complemento Tiene que basarlo en estadística Y no tienes estadística Uno tiene que saber elegir Es lo que siempre vivo Resaltando aquí señores Ana porque tú estás soltera Tienes casi un año soltera Es porque yo Señora aquí habemos Muchísimos hombres Le preguntamos a los hombres Que están aquí El hombre que está aquí Cuando decide formalizar Una relación Es porque quiere disfrutar Su matrimonio Y su relación El hombre no le conviene Ese infiel Es más El divorcio al hombre No le conviene Porque el hombre Un divorcio lo desbarata Un divorcio lo vuelve mierda Pero tú estás diciendo Que cuando el hombre Pega cuernos Prácticamente Es culpa de la mujer Que la mujer debe de revisarse Yo no estoy de acuerdo contigo En eso El hombre pega cuernos No es porque es culpa de la mujer Es porque no es su complemento Sin mencionar Que un hombre Tiene cinco mujeres No es infidelidad ¿Qué no? No es infidelidad Te lo busco por la Biblia Y te lo saco de la Biblia Explícate eso El hombre que tiene El bolsillo preparado Puede tener cinco mujeres Los acuerdos La Biblia habla de los acuerdos Habla de los pactos Si yo hablé con Ana Carolina Hablé contigo Incluso Vamos a incluir la Piri Porque somos inclusivos Incluimos la Piri Si incluimos cinco mujeres Y yo le digo Mira yo aguanto para todas De un millón mensual a cada una Nos vamos a casar Tú me vas a lavar los pies Tú me vas a aracar la cabeza Tú me vas a aracar los oídos Vamos a casar mañana Árabe Lastimosamente La religión viene de allá De allá Los judíos La vaina Entonces Ahora que eso ha traído problemas Y se ha dicho El hombre no puede tener cinco mujeres El hombre puede tener las mujeres que quiera A ustedes no pueden ¿Por qué? Porque el hombre es el que sus Tenta La mujer se preocupa Por mantener una estabilidad Por eso Cuando la mujer consigue un hombre Que el hombre No le pega cuerno Entre comillas La mujer tiene que valorarlo Y si tiene que hacerle 50 tatuas Que se la haga Porque por naturaleza El hombre está diseñado Para tener varias mujeres Mira No estoy de acuerdo contigo Te voy a decir por qué Tú estás hablando De una forma muy machista ¿Sabes por qué? Porque hoy en día La mujer Asume igual que un hombre Y la mujer es independiente Es trabajadora La independencia que tienen las mujeres Encuaracen, olifán y vaino No soy independiente Incluso las mujeres Las mujeres tienen derechos Que no deberían de tener El deterioro social Que hay ahora mismo Es por el exceso de derechos Que tienen las mujeres Cuando no existían Cuando la mujer no tenía Tanto derecho Y no podía votar Y joder tanto Había más control No había tanto deterioro Para que estemos claros Con eso Señores Pero hay mujeres Cabeza del hogar Que llevan la empresa La contabilidad Y todo Que incluso El hombre es exitoso Gracias a esa mujer Las ocho mujeres Más millonarias del mundo Estaba leyendo Todas fueron por la herencia De un tipo Que le quedó Otras fueron Porque ejemplo La mujer Del dueño de Amazon Que lo quebró En cinco pedazos Son mujeres Que dependieron De la fortuna De un tipo Que estratégicamente Quebraron al tipo Y lo desbarataron En cinco mil pedazos La mujer no está Para liderar Ni la mujer No tiene Yo soy una mujer Que me empodero El empoderamiento La mujer lo utiliza ¿Sabe para qué? Para desbaratar Lo que el hombre construyó La mujer no está preparada Para liderarse Pueden quillar Todas las mujeres que quieran No tienen esa capacidad Aparecen unas ¿Tú sabes que esto se va a vivir A la mujer? Aparecen algunas Que tienen energía masculina Y la energía masculina Viene Porque se toparon Con tipos muy desconstruidos Que obligaron A que esa mujer Mantuviese una energía masculina Que tuvieron que salir Que echar para adelante Sí o sí Pero para poder liderar Tuvieron que Tener energía masculina Y por su energía masculina El destino La vida Las ocurrencias La obligaron a ella A tener que hacer Una que otra cosa Te puedo diferir Dale Sí termina Dale Mira Tú sabes Porque el hombre Dice que la mujer No tiene la capacidad De liderar 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 ¿Por qué? Porque Nosotras las mujeres Estamos creadas Para hacer muchas cosas Y en el momento Que lideras El hombre se jodió Tú me estás hablando Porque el hombre Solamente está capacitado Para liderar Porque la mente Es muy pequeña Me dijeron que tú tienes Concepto cristiano ¿Verdad? Claro Vamos a hablar dentro de la Biblia O fuera de la Biblia ¿Qué hablamos? ¿De biología? Si hablamos de la Biblia Cuando el hombre Estaba en el Edén ¿Qué le faltaba al hombre? ¿Qué? No había problema Desde que ustedes llegaron Fue que hubo problema Su complemento El hombre tenía Todo Todo ¿Tú sabes para qué fue Que pusieron a la mujer En el Edén? Para que el hombre Resuelva problemas Eso desarrolla No para que el hombre Resuelva problemas El hombre necesita Bueno el hombre Necesita problemas Para seguir creando Y desarrollando Y evolucionando Ustedes estaban ahí En el Edén ¿Usted sabe para qué? Lea lo que es la Biblia La mujer estaba ahí Para atender al hombre Para estar ahí Y todavía la mujer Sin hacer nada Mientras el hombre Estaba trabajando Haciendo toda su diligencia ¿Tú sabes lo que hizo Eva? ¿Qué? La cagó por el ocio Agarró y una serpiente Vino y le dijo Tres pendejadas Y tú sabes que fue tan bacana Fue tan bacana Que agarró Y no se conformó Con que se la llevara El diablo a ella Que metió a Adán al medio Mi hermana Si usted está mujer Y usted está empoderada Váyese para el diablo Usted ¿Por qué usted mete al medio Adán también? ¿Tú me estás entendiendo Por lo que Eva? Ahora ¿Quieres que te comience A mencionar A nivel de historia Mujeres que desbarataron Dale Cuenta Cuenta Ya comenzamos por ahí Ya tú sabes Eva No comenzamos por Eva El diablo dicen que es mujer También por eso mismo Lo tenía todo en el cielo Todo lo tenía en el cielo Todo No había necesidad De que el diablo se virara ¿Y por qué se viró el diablo? Porque lo tenía todo Y no sabía qué hacer Con tanto que tenía La mayoría de mujeres Cuando tienen todo En un hombre Le buscan defectos Para estar con otra persona Igual que el hombre A la mujer Es que con el hombre Funciona diferente Y es igualdad de lo que hace Que ustedes se lo den al pueblo Con el hombre funciona diferente Ustedes tienen que dejar de igualarse Ustedes no pueden igualarse al hombre El hombre piensa diferente Por eso es que ustedes Ustedes agarran Y con esa igualadera Ustedes se lo dan a Paco Se lo dan a Chiqui Se lo dan a Miguelito Se lo dan a Fulanito Y al final de la jornada Van a vivir En una crisis existencial eterna Donde van a generar Desapego Tú deberías ser coach Dar charla Para las mujeres Tenemos canciones para eso Y tenemos el ministerio de los hombres Él no puede Porque es muy machista Eso no es machismo El machismo se está utilizando ahora De manera pendejada Por mujeres que quieren justificar Que le di en 15 El machismo De lo que las mujeres dicen Así me imito La palabra narcisista Eso dice el narcisismo También se está utilizando De manera pendeja No, no, no En verdad Hay muchos hombres enfermos Mentales Sí, pero son Son una muy minoría Una minoría Una minoría Sí, una minoría Manipulación No, es una manipulación Aquí, ejemplo Aquí Las familias disfuncionales Que están aquí Han sido por falta De comunicación y diálogo Sí Orientación Y la mujer Después de que se mete Con un chamaco De 18 años Que no sabe de la vida La chamaquita tiene 16 Tiene 17 años Ellos duran 5 años Se están matando Están teniendo problemas Una le pega el cuerno La tipa le pega el cuerno El cuerno El cuerno Ellos entienden Que la sociedad entiende Que mágicamente Ellos tienen que tener El conocimiento Para ellos de manera mágica Saber cómo funciona Un matrimonio No, ustedes comenzaron Un matrimonio De manera inmadura Ustedes no tenían La suficiente orientación No conocen El nivel de responsabilidad Que tiene un matrimonio ¿Adivina qué pasa con eso? Nosotros en el Ministerio De los Hombres Promovemos el divorcio masivo Porque el divorcio Tiene que partir Por la estabilidad Y la tranquilidad familiar Una mujer que pelea mucho Hay que mandarla para el diablo Y uno O sea, tú estás promoviendo El divorcio Sí, totalmente Aquí hay muchísimas parejas Que se tienen que divorciar Que no hacen nada juntos Pero tú dijiste hace poco Que un divorcio Desas Sí Que se pierda Lo que se tenga que perder Y mande para el diablo Esa tipa Nosotros no podemos Estar perdiendo ese tiempo Una tipa que no te complementa O también una tipa Puede mandar al diablo Al tipo Estoy completamente De acuerdo contigo ¿En qué circunstancias? Si el tipo es agresivo Si el tipo no cumple Su rol masculino de hombre Porque tampoco Que tú vas a pretender Que tú vas a tener Y que un superhombre Cuando tú te comportas Tú, mujer Como un hombre Porque cuando tú Agarras y le montas velocidad Mira, donde tú Estaba, que tú dijiste ¿Sabes lo que piensa el hombre? Que está hablando con otro hombre Y ahí, eso es uno de los motivos Por lo que viene la agresividad Entonces, tú sabes Lo que tiene que hacer el hombre Que es lo que yo creo Que el hombre tiene que Boca a ser otra tipa Y ya Es fácil ¿Por qué tú no estudiaste leyes En vez de ser artista? Lo iba a hacer, por cierto Entonces, tú entiendes Que la mujer debe ser sumisa Totalmente Con el hombre, por ejemplo Totalmente El hombre se lo da todo Bajarle la cabeza Totalmente Todo lo que le hagas así Totalmente Sacarle capas Recale la cabeza Todo, totalmente Miren mujeres Eso le conviene a la mujer Eso no es así Mira Eso es mentira Eso son cálculos racionales Vamos a utilizar el cerebro Hoy Vamos a poner Que el pueblo dominicano Lo use Cuando tu mujer Se te despierte El espíritu de protección A la mujer ¿Qué tú haces? Cuando se me despierta Cuando tú Cuando tú sientes Que tú tienes que proteger A tu mujer Que se pone por debajo ¿Qué tú haces? Me meto el medio El hombre entrega todo Cuando siente Que el espíritu masculino Del hombre sube Y que la mujer Es femenina El hombre La mujer no tiene que quebrarlo El hombre quiebra solo Y hace a todo lo imposible De barata 5 mil imperio Y vuelve y lo arma Por una mujer Pero la mujer Tiene que estar en su rol Si la mujer se salió de su rol ¿Adivina qué? Es una ingrata No tiene la capacidad La mujer tiene que ser sumisa Obligatoriamente Si usted no conoce El arte de la seducción Los privilegios Que tiene la energía femenina Lamentablemente Usted tiene que morir con gato Tiene que comprarse pal de gato Ser femenina es una cosa Y ser sumisa A todo lo que diga un hombre Y todo lo que él quiera Es otra mi amor Si tú te metiste con un loco Y repite el patrón De gente loca Y esos son otros 500 Tenemos que respetarlos Porque estamos hablando De hombres de verdad Yo no te estoy hablando De gallo loco Hay que saber elegir Porque cuando las mujeres Se meten con hombres de verdad Los que la cagan Porque no saben qué hacer Con los hombres de verdad Entonces estamos hablando De hombres de verdad Porque si tú agarraste Y tú tuviste tres relaciones Y en las tres relaciones Tú sales diciendo A la cuarta Que los hombres son iguales El problema eres tú Mi amor Venga Por ejemplo Repite el mismo patrón Pero tú estás repitiendo Los mismos patrónes Significa que no son los hombres El diablo y tú Tienen que estar en el infierno Con tres cucharones Es usted Pero es verdad Claro Tú estás repitiendo Los patrónes Y entonces Nosotros Lo culpamos Es un cuerazo Es un cuerazo Es un cuerazo Es un cuerazo Porque hay mujeres Que se quejan Ah que siempre me pegan Los cuernos Pero usted compra En el mismo lugar Sí claro Es énfasis Por ejemplo Desglosando la relación Que tuve por ejemplo Con el presidente Luis Abinader Y su mujer Tuve ahí por ejemplo Una energía masculina Repetable Una energía femenina Eso es política Yo no me voy a meter ahí Porque dime Todo lo que tuve en cámara Dime Pareja del medio Que tu entiendes Que debería divorciarse ya Del medio Sí Que deben divorciarse Es que yo no me meto Oye No del medio No Todas las relaciones En los niveles De lo que yo describí anteriormente Deben de divorciarse Ejemplo Una persona Como Amelia Alcántara Yo me divorcio mañana No espérate Por mañana Si no Porque nosotros tenemos Que estar claros De quien es el hombre aquí Y usted tiene que ser Una persona Si tu tienes un buen hombre El hombre cumple Todos los estándares De lo que tu De lo que tu requieres Como mujer Lo mínimo Que tu puedes decir No la mujer No puede ser sumisa Ni siquiera te debe De pasar por la cabeza Porque tu tienes Lo que te complementa Como mujer Es más Tu ni siquiera Deberías ni siquiera De levantar la voz Porque tu tienes El complemento Que tu necesitas Si ya tu tienes El complemento Que tu necesitas Tu lo que tienes Es mejor Es que unirte la causa Y decir mujeres Porque ya tu tienes Lo que tu necesitas Eso fue lo que pasó Con el diablo Tenía lo que necesitaba No sabía que hacer Con eso Y por eso De terror La tercera parte Tú estás En un despertar espiritual Gracias Me encanta Que tú le das Tu cocotazo Mojado Al gallero Es fácil Un divorcio seguro Por ejemplo En un caso Hipotético De la primera cita ¿Quién debe Pagar la cuenta? La primera cita Tiene que pagarla Dependiendo Dependiendo El tipo De mujer Hombre Pero es que El hombre Que tiene que pagar Siempre Es el hombre Que siempre Tiene que pagar Hay que dejarse De vaina Si usted se mete Con arracabaca Es un problema suyo El primero Que se ve bien No puede estar Primero Con hombres Un cuarto Un tipo arrancado La mujer Después dice Todos los hombres Son iguales Los hombres Ay estoy de acuerdo Contigo Repite eso Ay te gusta Ay estoy de acuerdo Contigo La mujer Que se ve bien La loquita Se la podemos A los muchachos Pero la mujer Que se ve bien Tiene que tener Hombre con su cuarto Y hombre que represente Y si él no tiene Y si él no tiene Y va a un restaurante Pasa la tarjeta Por abajo en la mesa Para que pague Y si el hombre No tiene Te está diciendo Eso es una señal De que el hombre No está preparado Para formalizar un matrimonio Si no está preparado Para formalizar un matrimonio Ridícula Que carajo Estás tú casándote Con un tipo Que no está preparado Para formalizar un matrimonio O saliendo la embarazada Exacto Ay si El palo está dado Queda embarazada Así quédese en su casa Y el otro en su casa Oh Contróle Contróle su fuego uterino Mi hermano Es verdad Y que pasa Cuando dicen Que cuando un hombre Te paga la cuenta De una mujer Ya la mujer Está dando el derecho Del hombre Poseerla Pero el derecho Se lo dio Desde que le aceptó la cita El diablo Pero si tú le aceptaste la cita No me lo voy a pedir Y que ve No espérate ¿Cómo que espérate? Espérate Espérate Es que ninguna mujer Le acepta una cita A un hombre Si no haya No 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 Hay mujeres Que lo que quieren es cenar Hay mujeres Que lo que sea Come gratis Hay mujeres Que lo que quieren es cenar No Yo comida me la pago yo Ey por lo tanto No Pero si tú eres un chico Que está enamorándome Y educadamente Exacto Me invita a una cena A un restaurante Que yo acepte Ir contigo A cenar A compartir Conocernos No quiere decir Que yo estoy disponible Ya para que tú Haga de todo conmigo Pero tú lo acabaste De decir ahora mismo No te diste cuenta Pero lo bueno Es que va a salir el video Tú te metiste al medio Cuando tú ¿Qué tú dijiste? Cuando el tipo ¿Qué? Te está enamorando Y si tú permites Que un tipo Te esté enamorando Son dos ciones Si tú permites Que un tipo Te esté enamorando Si tú le das la apertura Que ustedes vayan a una cita Son dos probabilidades Una que tú Sea vagina loca O dos Que el tipo te guste No No hay una tercera Es verdad Yo no acepto cena Si no me gusta Pues te gusta Y si te gusta Adivina qué A la bala Gloria De mis padres No 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 Está loca Está loca tú Hay que alinear Es casi una Media Diablo Diablo No Por eso No Porque muchas veces También La persona te puede Atraer físicamente O lo que sea Ahí se lo que dice Que tú vayas entregado A ver Tú no pones a coger Su lucha Que la persona Te puede Te puede Te trae Ella lo está diciendo Que le importa Mira Como una mujer Puede controlar Una vagina loca No Cuando la mujer Le media de controlar El hombre No puede estar con mujeres Así Hay cura Para eso Hay cura Para el mal De la vagina loca La mujer Después que estuvo Con más de siete hombres Hay que dejársela A los gatos A los gatos Los gatos Que compre su repetido Vato Su chihuahua Su chauchao Hay que fomentar Los valores Los valores se han perdido En el ministerio De los hombres Dicen que el ministerio De los hombres Es un programa machista No es un programa machista Tú no puedes decir A una persona Que fomente Que la mujer se cuide Y que como machismo Pues si tú me estás diciendo Que yo soy machista Porque yo diga Que la mujer Tiene que cuidarse Y que tiene que proteger Su sexualidad Tú tienes que revisarte Pero eso no se rompe El que Eso no se rompe Sí Eso dice la bachata Vamos a hacer una dinámica Ahora Hay una pregunta ¿Qué opinas entonces De las mujeres Que son pastoras? La mujer no puede pastorear La mujer no puede ser líder La mujer no puede ser líder Y es que no le conviene Es más A la mujer le conviene No ser líder Porque tiene un tipo Un pendejo ahí Construyéndole camino Y disfrutando De los privilegios De un tipo Que lo que te está es Poniendo a disfrutar De lo que está haciendo El otro Es a la mujer Mira a la mujer Le conviene Bájale dos Al hombre Tú sabes lo que le afecta Al hombre Tener una mujer sumisa Es que el hombre Te estoy diciendo El hombre quiebra Cien veces Por una mujer sumisa Claro El hombre Porque el detalle es que Aquí hay un sinfín De arraca vaca De mujeres locas Señores ya Ya vamos a cambiar El tema de mujeres Porque ya Vamos a otra dinámica Que están ustedes Un poquito Vámonos para otro No hay problema Vámonos a esta dinámica Para finalizar la entrevista Vamos a recibir llamadas Para que la gente Haga preguntas A énfasis Y énfasis Los oriente El doctor aquí Corazón énfasis Va a orientar A nuestro público Y este es el número De Fogarate Estoy como crey Es turno de que suene tu voz Llama y comparte tu opinión 809-338-1037 La línea que pique Fogarate Radio Hello Pregunta para énfasis Adelante Que lo que Guayayay Que lo que Guayayay Dale 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 Te escucha énfasis El vaciado Por aquí Dale vaciado Pregunta para énfasis Muchachones Saludos para todos Énfasis Dímelo Un seguidor tuyo Un momento de mi vida Tuve nublado Hasta que escuché la canción Lo que pienso por ti ¿Qué te llevó a escribirla? Una ex pareja que yo tenía Que tiene que estar Escuchando el programa Ahora Desde el fondo de mi corazón ¿Y cómo tú sabes Que no está escuchando? Entonces tú dijiste Que venía para acá No, es que ella es seguidora Del programa Pero hey Yo te dije ¿Y cómo tú sabes Que es seguidora? ¿Tú estás hablando con ella? Yo tengo ex Que yo hablo con ella Eso no es pegacuerlo Claro No, eso lo dicen ustedes Para dar solo al pueblo Eso no es pegacuerlo Ustedes no Buen atrevido Pero ven acá Pregunta para énfasis Hello Adelante Estás al aire Espérate Sí Escuchamos A énfasis Porque él es tan ñoño Con sus fanáticos Hay fanáticos de él Que lo siguen Y no Y él lo bloquea A mí tuvo que desbloquearme Aquí ahora No, pero si tú eres fanático mío Yo no te bloqueo Yo soy ñoño con los fanáticos míos Que soy bien Pero con el que no es fanático mío Ejemplo Tú no eres fanático mío Ponga otra llamada Hágame el favor Hello Hola, hola ¿Cómo están? Wow Qué sensualidad Hola Ay, ay, ay Por Yo Yo realmente estoy de acuerdo Con énfasis Oye En un punto O sea Cuando una mujer Ya es madre Y ya es esposa No tienes El mismo tiempo Que tiene una mujer Quizás soltera Que puede prepararse Que puede Hacer muchas cosas Y lo de ser líder Ya eso no depende Si es mujer o hombre Porque eso depende De tus conocimientos No, eso no tiene que ver Conocimiento que tú puedas tener No, liderazgo no tiene que ver con eso Es que a usted no le conviene Realmente liderar A ustedes A las mujeres Lo que no le conviene Escucharte a ti hablando Exacto Que le está lavando la cabeza Porque oye esa tipa Como llama Oye lo que ella dice Mancita sumisa Mi amor ¿Quién te dijo a ti Que tus hijos Son estorbo De superación Para una mujer? Puede pasar Hay hijos que son estorbo Espérate Ningún hijo es estorbo Déjate de eso No, mentira Hay matrimonio que se separan Por causa de los hijos La mujer tiene capacidad Y quiere echar pa'lante Cuando soy muchacho Echa pa'lante Eso es algo motivacional Tachulo Hay hijos que desbaratan matrimonio Y hay hijos que desgranan A una mujer Que tiene un futuro por delante No podemos ignorar la realidad No romanticemos la realidad Que se tire pa'lante Ya después de que el palo Se dio felicidades Pero pasa Hay hijos que te tronchan Te tronchan Que uno no quisiese Que pasara así Uno quería otra cosa bien Pero pasa Entonces no ignoremos la realidad Los hijos son bendiciones Pero realmente Hay veces que Los hijos son bendiciones Dependiendo del bolsillo Y la capacidad de una persona Hello Adelante Aló, buenos tardes Sí, te escuchamos Dale, mi amor Habla con énfasis Estoy llamando Para saludar a Mata Lluvia desde Colombia Uy Ya, parcera No es tu problema Oye, esa parcera Tírame el DM, mi amor Gracias por tu llamada Yo estoy loco Bueno, besitos Vaya, siguiente llamada Aquí tenemos a énfasis Saludos a Piri Para la próxima Sí, hola Hello Hello Te escuchamos Estás al aire Hello Siguiente llamada Hello De nuevo Dale Siguiente llamada He obligado Hello Sí, tenemos a énfasis En cabina Sí, te escuchamos Tenemos a énfasis Aquí en cabina Bueno Mi opinión personal Sí, adelante No, espérate No, espérate Escúchanos Escúchanos Por el teléfono La están peñicando Ella No, todavía no Ahora Mi amor Pero habla Es que hay un delay Hay un delay fuerte Mi amor Llama después Siguiente llamada Siguiente llamada Hello Siguiente llamada Hello Tenemos a énfasis en cabina 809-338-1037 Hello Hello Sí, buena Sí, te escuchamos Adelante con tu pregunta Para énfasis Una pregunta Para él Ajá, pastor Ajá Dime, pastor Ajá La Biblia Humana Tú que sabes Tanto truco Y código De las mujeres ¿Por qué la es tuya Una vez te pegó el cuerno? Porque se hacía la vida Y no una esa A mí me han pegado el cuerno Varia Y eso está bien Pregúntame Porque yo no estoy Con ninguna de ellas Esa velocidad Sí, Ale Tú se la puedes aplicar Muchachos Ya nosotros Que llamamos etapa, papi Nosotros podemos Nos pueden pegar cuernos Una, dos, tres, cuatro Y se reemplazan mañana El problema no es Quien se lo pega El problema es Quien lo pega Sí, sí No es como quiere Eso no es nada Todas las seis mías Que yo he tenido Todas hoy me recuerdan Hoy yo siempre he sido Un caballero Un tipo bacano Adelante Hello Tenemos otra llamada Señores Decir que ese que llamo Ahí fue mi hermano El muchacho freco Tu hermano Es de mi clan Pero él lo quiere mucho a él Como se la montó Es verdad Sí, es panita El hermano tuyo Sí, sí, de mi clan Aquí tenemos a énfasis Dale Hola Ya voy de Irlanda Es una opinión Super machista Lo que tú estás comentando Referente a las mujeres No, para allá Ustedes están súper Desconstruidísimos Tú estás en Irlanda ¿Verdad? Hijo Y seguir adelante Los hijos No son un impedimento Para progresar ¿Y quién ha dicho Que hay un impedimento Para progresar? Es cierto Que no hay que tener ¿Sí? Nadie ha dicho Que ese impedimento Para progresar Tú escuchaste bien Fui textual Se dijo Hay familia Ve a África Y dile Que sus hijos Que los hijos Son una bendición Hijo Que tiene el pecho Lo tienen pegado De la espalda Tenemos que ser racional Porque es que el cerebro No nos salió Pero ella está en Irlanda Mándale un saludo A la gente de Irlanda No, pero para allá no Tú sabes que hay unos países Donde hay unas Dos o tres mujeres Loquísimas de su cabeza Que tienen el feminismo Allá arriba Y que tú sabes Quieren ser hombre a la mala Y sí, hija Con este tema De la autoperciación Y dije Que me autopercibo Un caballo Aquí no cogemos eso Para coger A sus cosas mierdas Hello Hello Enfasis en cabina Dale Sí, disculpa Yo tuve que volver a llamar Porque Amelia Me hizo sentir Un poquito mal Cuando dijo Que los hijos No son estorbos Amelia No es que los hijos Sean estorbos Es que cuando tú tienes hijos Tú tienes que cuidar A tus hijos Por eso la sociedad Está como está Porque las madres Por trabajar Y prepararse Dejan a los niños O con la abuela O con una niñera O a muchas veces Están solos Que se cuiden solos Y no es lo mismo Amelia No es que sean estorbos Es verdad Está gozando Los hijos Los hijos No son estorbos Señora Pero yo quiero que ustedes Vean este video En YouTube La felicidad de este hombre Con lo que la joven Es que va a decir Porque te están dando Te están dando Te están dando A la mala gloria Hello Ya buenísimo el curador El público Habla con énfasis Hello Hello Buenas noches Dale Dale mi amor Énfasis te escucha Yo no estoy llamando Por énfasis Estoy llamando Para decirle a Amelia Que me encanta Como ella está Toda la fe Que ella ha cambiado Mucho Su forma de expresarse Y me encanta realmente Gracias Mi reina Qué linda Estamos recibiendo Llamadas para énfasis Nos vamos con esta última Dale Qué lindo Hello Hello Buenas Hello Siguiente La última llamada Para énfasis Aprovecha Saludos Saludos Muchachos Saludos Saludos Enfasis Yo quisiera saber Podríamos ver En algún momento A énfasis Siendo pastor De una iglesia No, no, no Yo puedo ser pastor De la única forma Es que yo sepa Cuánto me voy a ganar Porque ya el negocio Está claro del evangelio Entonces si hay Un par de pesos No, no Yo no lo haría Porque yo soy complicado Entonces tú dices Que los pastores Están ahí Porque La mayoría Hay uno negocio feo Con el tema del evangelio El evangelio Está feo Está feo ahora mismo Es mejor individualizar El asunto de la fe Está feo Está feo No, lo que pasa Es que los diezmos Hay que hacerle a los pastores Porque pastorear Es un trabajo Y ellos no trabajan Más que eso Y ellos deben De sustentarse Con el dinerito Del diezmo Pero no es un negocio Coño, Ana Pero una iglesia De 300 gente Todo el mundo dando El diez por ciento Y tú sabes que Cuando Para tener miembro Como Ana Yo estoy de acuerdo Yo a pastorear así Y ese pensamiento Y Ana sabe que Los domingos Ella deja 500 y mil pesos No, yo dejo un diez por ciento Eso es demasiado Pero lo que puede hacer Un pastor con el diezmo Lo puede hacer tú misma Con el mismo diez por ciento ¿Por qué tú tienes que hacer Un tercero? Ritualizar en la casa Ritualizar a donde No, porque tú puedes Hacer un vecino tuyo Que lo necesita Porque hay gente Que ven vecinos Que se lo está llevando El diablo Pasando hambre y vaina Y el dinero Que se lo pueden dar Al vecino Se lo dan de que al pastor Y el pastor La gara y se compra Una cadena Con el dinero Que pudo matar El hambre al vecino O darle un trabajo Al vecino Es que eso depende De la iglesia Que tú vayas No En la mayoría de iglesias Porque en la iglesia Así como de barrio Bonita Así no No es así Ahora Yo conozco demasiado Los asuntos de religión Porque también Vamos a ese tema Sí, conozco demasiado Esos temas Hay problemas serios Yo quiero hacerte Una pregunta La última Ya, la última Ya como artista Porque nos salimos Un poquito del rol De artista Si tú tienes que abrirle Un show A un artista Dominicano ¿A quién tú Le abrías ese show? Abriría ese show Como que tú Abriría Es que yo le abrí Yo he abierto Yo no le A cualquiera Pero de abrí Al alfa Al alfa Internacional Internacional Un Bad Bunny Un Fade Daddy Yankee Maluma Nicky Yankee Ahí no te sabré Bueno A mí En ese caso ¿Qué sé yo? Alcángel A Don Omar No sé Alcángel muy bueno No sé Alcángel muy bueno Y Don Omar también Sí, sí Énfasis Tú estás como en esa línea De Alcángel Ya Ya para finalizar Próxima Además del álbum Que nos hablaste Al principio de la entrevista ¿Hay colaboraciones En el álbum Que pueda Adelantar? No, sale el 9 Escanor Como dije anteriormente Es un dembow No tartamudeado Pero dembow Un video con buena coreografía Para exportarlo El dembow Porque me tienen Alto to tigre Entonces No vamos a ver Un basofón No, no Es coreografía totalmente Porque a mí me gusta Sabe Y de paso también Colaboraciones Viene una cuanta Pero no la puedo anunciar Porque Locales O internacionales Viene dos locales Internacionales Yo tengo Yo tuve una con Google Que uno de los DJs Más destacado Fuera de aquí Con Blondish Con Chemical Surf Con Lo que pasa es que Ese tipo de música Yo no la trabajo aquí Porque Aquí Ese tipo de música No se consuma Son como tecno Sí, música electrónica Sí Ya los montos Los ingresos Con ese tipo de música Ya son otro nivel ¿Me entiendes? Dentro de eso Por ejemplo Los artistas que tú llamas Como Tartamudo Que son de la nueva escuela De lo que es Dembow Tú no grabarías con ninguno Un Donati Un Jacell Un J1 Sí, pero Ejemplo Yo puedo grabar Con cualquier artista Pues yo no tengo Ningún problema Pero Cada quien tiene su esencia Ellos tienen su esencia Yo tengo la mía Yo voy a hacer Lo que yo quiero hacer Ejemplo Yo no haría Lo que el otro quiera Me dice Vamos a Tartamudia Digo Espérate papi Eso no No No, no Porque tú puedes Ejemplo En un Dembow Tú puedes meter Un Tatá Debajo de la mano Tú pudieras En vivo La parte que De la canción Con la materialista El Taka 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 Es el Ahí yo estoy Simulando El Del King Taka 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 Claro Esa es la que me gusta ¿Cuál ha sido La que más te ha dejado? Es que yo tengo Varias roces Por cierto Tiene que ser lento A nivel económico Está como Shakira Como dijimos al inicio También Con esa canción Yo he generado Mucho dinero Ejemplo Con el Dembow Que yo voy a hacer ahora Este Dembow Que yo voy a lanzar ahora Voy a meter Unos kits pesados Yo sé que este Dembow Aún siendo Dembow Hice alguna cosita Para que no sea Tan Dembow No puedo un chin Una premisa No me lo sé Pero un chin Pero tú lo que viviste Tú lo tienes aquí No yo me sé De 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 Estoy de acuerdo Con ustedes Soy muy arrogante A veces intento ser humilde Y me pongo pedante A veces pienso En llévanela Todo por delante Pero es que ustedes Son seres tan insignificantes No se me ocurre Con gente que no sean productivos Un grupo cotizado Demasiado selectivo La envidia me enseñó Que hay muertos Que aparecen vivos Y por ahí se va Dolorísimo Dolorísimo Énfasis ¿Con quién tú No colaborarías? No es que yo no tengo Dique ese Ese Yo lo que No entraría Si hay un terreno De un artista Que no me gusta No entraría en ese terreno Pero yo no tengo Dique esa vaina ¿Cuál terreno? Un ejemplo Un terreno muy desconstruido Que el artista quiera Que nosotros hablemos De que vamos a matarnos Todos Ejemplo Yo no haría lo que el otro quiera Yo te respeto tu área Pero tú tienes que respetarme La misma ¿Tú has sido valorado Aquí en República Dominicana? No, ni me interesa Tampoco Es que yo no tengo tiempo Para eso El que me quiere valorar Tiene que estar claro De él Y el que no Es que yo no Yo no pierdo Dique Dique Minor Dique por la presión social ¿Tu valoración de toquichas? Bien La veo bien ¿Y lo que está ocurriendo Con Raimi? Es que no No está muy enterado Sí, yo más o menos Sí, yo más o menos vi Pero es que Esas son cosas que pasan Ahora estamos Mañana dejamos de estar Pero toquichas yo la veo bien Mira, y finalizando Como te ha ido bien Económicamente Me imagino que tú has hecho Inversiones Para no tirar los tuyos Por la borda ¿Qué tú has hecho Realmente con tu dinero? Airbnb Yo tenía dos apartamentos En Airbnb Por cierto, le vendí uno A Leo RD En estos días Como 8 millones y pico de pesos Por cierto Pero está sólido Leo Leo, Leo Tiene más cuarto Que cualquier urbano Diablo Espérate Leo Tiene su dinero Y yo tengo mis inversiones Un terreno Ibas a una plaza Lo vendí también Porque me esquillé también Y yo soy un tipo así Pero estamos bien Tengo que decirlo públicamente Antes ya de despedir Me cae súper bien Gracias Creo que primera vez Que estoy en cabina contigo Sí, primera vez Sin mal no recuerdo Y me cae súper bien Muchísimas gracias Tu aura Tu vibra Tu forma Tan orgánico Diferente Original Eso de verdad Y sabe que se puede destacar De énfasis Que él está bien amueblado Aquí arriba O sea Todo esto Pudiera ser Una distracción Para lo que hay realmente detrás Porque un tipo Que te conceptualiza Sabe defender Lo que está Argumentando Y es Además de todo eso Me di cuenta de algo Él no te habla por hablar Él te habla Y sabe lo que te está diciendo Y cuando tú lo debates Él vuelve y te da patria Porque él está seguro Lo que está diciendo Claro, claro, claro Es una gente que de verdad Y pudiera agregar Y esto no es un cumplido Porque realmente yo soy muy claro Me gusta cuando los urbanos No son monosílabos Sí, sí Porque es muy difícil Hacer una entrevista Y te respondan Sí, no Es que te digo Y tú en esta entrevista Has demostrado lo que tienes aquí arriba Gracias, énfasis Gracias Por acompañarnos Señores Nos reencontramos mañana Por Power 103.7 Y KB 94.7 Esto fue Fogarate Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!